Allá en Arauca Solitario el verso, en lomos de una potranca Olor a vaca de odeño, revuelto con estoraje Embellece la sabana, después que cae el chubasco Y franjas multicolores, se miran a la distancia Tatuaje más lindo y bello, arco iris del Arauca Oiga paisano, la piñata de los versos Ay de los versos, la rompieron los cantantes Seguro ayer se me volteó en el estero La parihuela que traía llena de cantos Por eso cuando oscurece, tengo que apurar la marcha Y que se empine la luna, por encima de una mata Venga una brisa del norte, a peinar los lirios blancos El orio de Cruz de Mayo, vistió el caney en el ato Y esa tarde vuelve a verse, arco iris del Arauca La parihuela que traía llena de cantos